Hola amigos míos, ¿cómo están? Hoy tengo una receta extraordinaria. Qué raro que hoy no estoy en mi baño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cleo? ¿Ya oyeron a Cleo? ¿Cleo? ¿Cómo estás? Ahí está mi hermosa gatita. Y hoy quiero hablar de un tema. El olor a humedad. Cuando la ropa, los clóset, si hay ese cuarto o ese baño o ese clóset en la casa que apesta a humedad y luego nuestra ropa no la podemos usar está limpia, pero tiene su olor a desgracia, a abandono. Es por eso que hoy tengo una receta para quitar la humedad de los cuartos de los clóset y de la casa. Para nuestra primera receta necesitamos un topper y con mucho cuidado vamos a tomar un cuchillo y vamos a hacer algunas aberturas. Como vemos acá. Vamos a necesitar arroz y dependiendo el tamaño del topper es la cantidad de arroz que vamos a usar. Voy a poner una... ¡Se me cayó el piso! ¡Mi hijo me va a matar! ¡Porque estoy en su cuarto! ¡O dos, tres! ¡Y sal de mar! Tres cucharadas soperas también de sal de mar. ¡Una, dos, tres! Y ahora puedes agregar un aroma que te agrade un aceite esencial. Por ejemplo, el té de árbol funciona muy bien para esto. También puedes poner vainilla o cualquier esencia que a ti te agrade. Yo voy a poner unas cuantas gotitas aceite de árbol porque aparte es antiséptico y eliminamos con más eficacia como el honguito de la humedad. Lo tapamos y así como lo vemos lo vamos a meter en nuestro closet, nuestro armario. Cabe decir que a medida que pasa el tiempo vamos a ver como que está líquido. Es momento de reemplazarlo por otro. Otro de los secretos para combatir la humedad es la arena de gato porque absorbe el mal olor y la humedad. Lo único que tenemos que hacer es poner arena de gato en un recipiente y ponerlo adentro de nuestro closet, de nuestro cuarto, de nuestros cajones. Y para nuestro último remedio para la humedad vamos a necesitar una tela delgada que puede ser una media, puede ser un calcetín muy delgado o una malla. Vamos a tomar una cucharada de sal de mar. Le vamos a poner unas cuantas gotas de un aceite esencial, puede ser aceite de árbol, sobre todo cuando hay muy mal olor. Vamos a cerrar con una cinta o como yo lo estoy haciendo y estas pequeñas bolsitas las podemos poner adentro de abrigos, de zapatos, de ropa que cuando la queremos usar apesta a húmedad. Tres remedios caseros para eliminar la humedad y el mal olor de nuestra casa que sí funciona. Muchas gracias por suscribirse a mi canal, por darme like, por seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y recuerden que todo se puede cuando por dentro somos positivos. Cuesta mucho cuando estamos pasando por un mal momento poder enfocarnos en lo bonito de la vida, en lo que sí tenemos, no en las carencias. Sin embargo, para crecer emocionalmente, para estar mañana en un mejor lugar que estamos hoy, tenemos que tener una mente limpia, tenemos que tener una mente pura. dejar ese pasado que nos lastima, esos pensamientos que nos hacen daño y así como la humedad la queremos sacar de nuestro closet, sacando lo malo es la única manera de que puede venir lo bueno. Muchas gracias, amigos míos. Que Dios me los bendiga. Chau.